Billetera Santa Fe se extiende a los rubros turísticos para hacer un aporte más en estas vacaciones de invierno y fomentar además los viajes de cercanía. Se ha mostrado como una herramienta muy buena para, sobre todo, para la gastronomía y para aquellos sectores que se han visto perjudicados por la pandemia. Y la idea es que, bueno, el turismo es uno de los lugares donde más ha pegado esta enfermedad del coronavirus y nosotros queríamos incorporar a los beneficios efectivamente a la Billetera Santa Fe. Vamos a recordar que de lunes a lunes tenés la posibilidad durante toda la semana de contratar servicios turísticos de alojamiento, también con gastronomía y que tenés ese reintegro del 30%. Y además, bueno, comentarles que en breve vamos a tener un complemento de este desarrollo tecnológico que también va a traer muchos beneficios, en los cuales se va a poder comprar, adquirir servicios turísticos, alojamientos a partir del turismo 4.0, que es a través de una plataforma de última tecnología sin ningún tipo de costo para nuestros operadores turísticos y que nos va a permitir también encontrar aquella oferta de los pueblos y de ciudades un poquito más alejadas de las tradicionales, que por ahí era difícil encontrar un alojamiento, encontrar algún otro tipo de ofertas. O sea, vamos a agregar una herramienta, como fue la herramienta de Billetera Santa Fe, para promocionar el turismo receptivo, que en definitiva es lo que nos va a permitir generar empleo, arraigo e identidad, que es lo que también estamos buscando. Desde la Secretaría de Turismo, remarcaron también el repunte de los sectores cabañeros durante la primera semana de vacaciones, con una ocupación cercana al 70 u 80%. Esta primera semana, hablando con la cámara que nuclea a los cabañeros, me estaban comentando que tienen reservas de entre el 70 y el 80%. Esperamos que incluso suba la segunda semana, que es cuando empieza a entrar Cava y Provincia de Buenos Aires, que están desfasados una semana en vacaciones de invierno con respecto a nosotros. Pero realmente estamos muy conformes. Primero, porque tenemos temporada de invierno. El año pasado no la tuvimos, estaba prohibido por un DNU el turismo en toda la República Argentina. Lo recuperamos recién el 20 de diciembre, que parece que hace muchísimo, del 2020. Y segundo, también esa recomendación de decir, bueno, estén muy atentos a sus cronogramas de vacunación, consulten permanentemente, necesitamos que todos se vacunen, porque en 7, 8 semanas, ahí sí la condición de la Argentina y de Santa Fe particularmente va a ser diferente para poder hacer todas las cosas que queremos, principalmente hacer turismo. Entonces necesitamos que las vacunas no estén en un freezer, sino que estén en los brazos de los santafesinos. De allí la recomendación de la Ministra de Salud de hacer vacaciones dentro de la provincia de Santa Fe y de aquellos que nos vengan a visitar, que nos vengan a visitar. Gracias. Gracias. Gracias.